el trabajo y el ministerio que relación tiene el trabajo con el ministerio que tiene que ver el trabajo terrenal con el ministerio espiritual porque muchos que han sido llamados por dios anhelan servir a dios de tiempo completo se puede servir a dios medio tiempo y de tiempo completo porque muchos que están en el ministerio son perezosos y vagabundos para servir de lleno en la obra de dios es necesario dejar de trabajar materialmente porque los pastores no quieren trabajar porque los que trabajan no se sienten aptos para servir acaso hay un grupo especial estudiado y preparado a quienes llamamos líderes que deben dejar de trabajar para dedicarse a la obra de dios estas y muchas otras preguntas serán aclaradas en esta lección empecemos por ver el atributo más importante la cualidad más importante que dios busca en aquellos que ha llamado en aquellos que hemos nacido de nuevo por medio de recibir a jesús en nuestros corazones la característica más importante que dios tiene que dios busca es la fidelidad es la fidelidad uno de los más destacados atributos de dios de deuteronomio 7 9 nos lo dice reconoce por lo tanto que el señor tu dios es verdaderamente dios él es dios fiel quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos si usted ha recibido a cristo es porque dios le ha llamado ninguno puede venir a jesús si el padre no lo atrae primero jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie puede venir al padre si no es por mí si usted ha recibido a cristo usted lo ha hecho porque ha respondido al llamado de dios pablo dice fiel es el que nos llama el cual también lo hará dios es fiel y por lo tanto los que hemos recibido a cristo los que hemos nacido de nuevo debemos desarrollar la fidelidad en nuestra vida ahora la fidelidad también aparte de ser un atributo de dios es un fruto del espíritu santo nos lo dice galatas 5 22 y 23 en cambio la clase de fruto que el espíritu santo produce en nuestra vida es amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control propio no existen leyes contra esas cosas la biblia al día traduce galatas 5 22 y 23 así pero cuando el espíritu santo rige nuestras vidas produce en nosotros amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre templanza del idioma original la palabra fe es la cualidad de alguien que tiene fidelidad fe es la acción obediente a lo que dios ha dicho fidelidad es la cualidad de alguien que tiene fe fe es lo que manifiesta el que es fiel una persona fiel será obediente a la palabra de dios porque tiene fe en lo que dios ha dicho en su palabra la fidelidad es un fruto del espíritu de ser gobernado por el espíritu y como todo fruto viene de una semilla y esa semilla es la palabra de dios y esa semilla debe sembrarse regarse cuidarse y mantenerse a su debido tiempo lo que se ha sembrado dará fruto uno de los frutos de sembrar la palabra de dios en nuestras vidas es la fidelidad y eso requiere tiempo entrega y dedicación es como la fuerza la fuerza es algo que tiene alguien que es fuerte si alguien es fuerte es porque tiene fuerza porque yo no puedo decir que soy fuerte si no tengo fuerza menos que sea como sansón que sansón aparentemente físicamente no se le veía fuerza pero tenía fuerza pero esa fuerza no venía de sus músculos esa fuerza venía de dios entonces fe es lo que tiene el que es fiel si yo soy fiel es porque tengo fe esa fe viene de parte de dios puede ser que no se vea pero esa fe es depositada en mí por la palabra de cristo entonces así como el fuerte manifiesta fuerza el fiel manifiesta fe entonces la fidelidad es un fruto del espíritu santo también la fidelidad dios la demanda de nosotros eso lo dice en primera de corintios 4 2 y en primera de timoteo 1 12 ahora bien alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel le doy gracias a cristo jesús nuestro señor quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo dios es el dueño de todas las cosas y nosotros somos sus mayordomos o administradores se requiere que los administradores sean hallados fieles es como los hijos en su debido tiempo uno los envía a la escuela y se espera que hagan sus tareas y aprueben si no es así uno busca la razón por la cual reprobó y se preocupa y busca la manera que aprueben porque porque se espera de los hijos que avancen en sus estudios eso es lo normal que aprueben tal vez no con excelencia pero por lo menos que aprueben lo lo normal es que es que reprueben pues dicen oye que es lo que pasa con el niño llaman a los padres y ponen a los niños pues hacer exámenes especiales los pasan con un psicólogo o sea se busca la pues aquí está pasando porque el niño no aprueba tiene tiene problemas hay hay problemas en su casa hay retraso mental que sucede porque lo normal es que un niño apruebe los demanda dios requiere de nosotros que seamos hallados fieles lo normal es que seamos fieles no infieles miren el cristianismo abunda la infidelidad porque lo vamos a descubrir hoy está relacionado con el trabajo dios requiere que seamos fieles se espera que seamos fieles pero hay mucha infidelidad entonces vale la pena examinar nuestras vidas para ver que si no estamos siendo fieles pues bueno hagamos los cambios que sean necesarios para que empecemos a ser fieles porque es lo que dios espera de nosotros es lo que dios demanda de nosotros por supuesto que todo va de acuerdo al crecimiento no podemos exigir a un niño de siete años que apruebe el primer año de secundaria porque está fuera de su alcance pero si le exigimos que apruebe el primero de primaria de igual manera conforme crecemos espiritualmente dios va exigiendo más fidelidad de nosotros que descubrimos inevitablemente al examinarnos a nosotros mismos miren cuando nos examinamos a nosotros mismos inevitablemente descubrimos que no somos lo suficiente fieles ni nunca lo seremos y siempre tendremos que crecer y nunca dejar de esforzarnos en la gracia que es en cristo jesús ahora podemos ser que puede hacer que tengamos un crecimiento espiritual medio o que tengamos un crecimiento espiritual muy alto de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual dios nos va a demandar que seamos fieles pero no importa qué tan crecidos espiritualmente estamos siempre vamos a quedar cortos y siempre vamos a quedar estar lejos de lo que dios quiere como decía pablo yo mismo no lo he alcanzado pero una cosa hago olvido lo que queda para atrás y me extiendo hacia adelante a la meta del supremo llamamiento de dios en cristo jesús parte de este llamamiento es ser fiel y el ser fiel está asociado con el trabajo porque el ministerio y el trabajo van unidos no podemos separarlos van ligados por eso debemos examinarnos a nosotros mismos comparándonos con jesús para prevenirnos del orgullo y la soberbia y nunca bajar la guardia ni dejar de seguir a cristo con todo el corazón y de cada y que cada año leamos más memoricemos más, memoricemos más, oremos más, ayunemos más, evangelicemos más, sirvamos más ser hallado fiel implica ser encontrado o descubierto, hallado fiel como la parábola del mayordomo fiel que contó el señor jesús jesús contó una parábola y él dijo quien es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así de cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá debemos ser hallados fieles en nuestra vida diaria en nuestros en nuestros tiempos libres a solos si te quieres conocer a ti mismo examina qué es lo que haces cuando estás a solas tú eres realmente lo que eres cuando estás a solas cuando nadie te ve o cuando piensas que nadie te ve porque a veces pensamos no pues yo estoy solo y si nadie te ve nadie nada más el padre el hijo el espíritu santo los ángeles los demonios y la nube de testigos nadie te está viendo entonces tenemos que ser hallados fieles casi todos nos comportamos muy espirituales cuando estamos en una reunión y nos vemos muy santitos pero qué hacemos cuando estamos a solas en qué invertimos nuestro tiempo libre cómo reaccionamos cuando las cosas salen mal o no salen como quisiéramos cómo reaccionamos cuando nos pisan un callo cuando se nos poncha una llanta cuando se queman los frijoles cuando se quema el arroz qué hacemos cuando perdemos dinero cuando nos asaltan cuando se enferma un hijo qué hacemos cómo reaccionamos ahí se demuestra lo que somos oramos en cada situación que se nos presenta qué palabras salen de nuestra boca cuando nos pisan un callo le ha sucedido que de pronto de su boca salen malas palabras u ofensas no pensadas como dice el chavo del ocho se me chispoteó o sea se me salió bueno es que de la abundancia del corazón habla la boca lo que sale por la boca viene del viene del corazón ahora no todo lo que sale por la boca es lo que uno es porque el diablo lanza suda sus sus dardos de de fuego pero en las situaciones críticas es donde vemos realmente que tenemos dentro por lo que sale de nuestra boca es ahí cuando cuando nos descubrimos cuando nos hallamos a nosotros mismos y vemos cómo somos en realidad una oración muy necesaria que debemos hacer delante de dios es la siguiente yo se la aconsejo mucho señor jesús muéstrame a mí mismo tal y como soy y prepara mi corazón para conocer la realidad porque es trascendental que nos conozcamos a nosotros mismos que hagamos esta oración de verdad yo les aconsejo de todo corazón que lo hagan si de todo corazón le pedimos a dios que nos muestre a nosotros mismos lo que realmente somos tal y como somos tal y como somos es posible que nos espantemos y hasta nos horroricemos de la realidad muchos que le han pedido a dios incluido yo entre ellos que nos muestre tal como somos hemos concluido que somos literalmente monstruos que no somos más buenos ni mejores que nadie que no somos mejores que el peor que somos que somos capaces de las peores maldades y las más bajas pasiones el espíritu santo nos va a mostrar la grave realidad de nuestra naturaleza pecaminosa que no somos mejores que el más cruel despiadado y bajo de todos los seres humanos todos somos iguales todos somos pecadores todos estamos destituidos de la gloria de dios todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que viene cristo y nos da vida al entender y descubrir sobre todo por experiencia personal que se lo pidas a dios y dios te va a contestar nos lleva a depender más de dios a buscar más de él a clamar a dios a no confiar en nuestras propias fuerzas sino en las fuerzas de dios porque sabemos lo que somos sabemos que no somos fieles y sabemos que tenemos que ser fieles que tenemos que crecer espiritualmente que tenemos que motivarnos a nosotros mismos a nunca dejar de crecer espiritualmente y tomar muy muy en serio las cosas de dios es entonces cuando tomamos en serio las espinas espirituales ahora la principal cualidad de un siervo es la fidelidad segundo de timoteo 2-2 lo dice me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros aquí aprendemos el principio de la extensión del reino de dios por medio de la multiplicación de los discípulos todos queremos que el reino de dios se extienda y sabe vamos a descubrir hoy que el trabajo físico a lo que le llaman trabajo secular que yo estoy convencido que el trabajo es espiritual está asociado a la extensión del reino de los cielos y si usted tiene un llamado de parte de dios para servirle más vale que empiece a tomar muy en serio el trabajo que desarrolla ahora porque de eso dependa que sea usted llamado por dios y que traiga usted gloria para dios y que el reino de dios se multiplique y sobre todo que permanezca en el ministerio durante muchos años Pablo enseñó a timoteo y timoteo tenía que enseñar eso a otros y la cualidad que se requiere de aquellos a quienes sean discipulados para la extensión del reino de dios debe ser primero que nada fieles si una persona es fiel entonces es cuestión de entrenarla para que sea idónea a veces nos vamos con la finta y buscamos alguien que sea idóneo que sea capaz ay mira él sabe tocar guitarra sabe música él es bueno para la música y lo ponemos luego luego al frente y no hemos ni siquiera probado si es fiel fiel en asistir a las reuniones fiel en leer su biblia fiel en pagar sus diezmos fiel en cumplir con sus deberes cristianos entonces lo ponemos al frente y que es lo que pasa al rato aquel como toca como es idóneo como toca muy bien la gente lo exalta y se le sube se enaltece y cae porque el que se enaltece será humillado y otra vez trae desgracia blasfemia ignominia para el reino de dios y nos lamentamos pero los culpables somos nosotros como vamos a descubrir también la fidelidad no es algo que se puede aprender por medio de ningún curso ni entrenamiento la fidelidad es fruto del crecimiento espiritual que quede claro si alguna persona no es fiel o no lo es como debiera hacerlo no es que sea mala si descubrimos que no somos fieles eso no es malo eso significa que aún somos niños y necesitamos crecer pero debemos tener cuidado y ser prudentes al respecto si alguien traiciona engaña o defrauda nuestra confianza los culpables somos nosotros no los que nos defraudaron o sea si yo a mi hijo de 3 años le doy un billete de la más alta o sea un billete de 100 dólares pongan y de pronto veo que el niño ya lo rompió y hizo un barquito y ya lo hizo pedazos ¿de quién es la culpa? ¿es la culpa del niño? no la culpa es mía como se me ocurre darle un billete de 100 dólares para que juegue el niño no conoce el valor del billete no conoce el valor de las cosas entonces el culpable soy yo si alguien me traiciona o me falla entonces fue porque yo le di algo tan valioso como es mi confianza a alguien que todavía no estaba listo por eso tengo que aprender a examinar Jesús no se fiaba de todos porque él sabía lo que había en el hombre Jesús sabía perfectamente bien que hay quienes todavía son niños ahora si alguien es niño tengo que ayudarlo a crecer tengo que cuidarlo no lo voy a hacer a un lado pero si yo doy algo valioso y me traicionan el culpable soy yo como se nos ocurre darle algo tan valioso como la confianza a una persona que todavía no es fiel en vez de quejarnos deberíamos examinarnos primero para ver si somos fieles y aprender a evaluar si aquella persona a quien le voy a dar mi confianza es fiel o no porque si aún no es fiel entonces me corresponde como decíamos ayudarle en su crecimiento espiritual edificarle en la palabra de Dios y servirle como tutor o ejemplo y que si yo me descubro que no soy fiel ni siquiera en lo más mínimo pues bueno pues tengo que ponerme bajo la tutoría de otro tengo que buscar alguien para que me disipule tengo que buscar alguien para que se haga cargo de mí en lo que yo crezco espiritualmente tal como los padres con los hijos la iglesia necesita padres pero también los los hijos necesitan buscar padres y entonces hacer el enlace los padres crían a los hijos los hijos crecen y luego los hijos se vuelven padres al cuidar a otros y se hace una cadena y el reino de Dios se multiplica fiel significa cuatro cosas primero que nada significa constante proverbios 12 27 los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado pero los dirigentes aprovechan todo lo que encuentran la versión popular dice que la posesión más valiosa y preciada que una persona puede tener es la diligencia una persona constante o diligente es activo dinámico hacendoso afanoso industrioso eficiente incansable dedicado dispuesto trabajador laborioso aplicado puntual cumplidor esmeroso minucioso solicito servicial atento como diría un amigo muy querido que ya se fue al cielo wow una persona así cabe donde sea es querido y deseado en cualquier trabajo es muy fácil saber si somos fieles analizando nuestras vidas soy constante en asistir a las reuniones y a los estudios soy constante para leer la biblia he leído ya toda la biblia de principio a fin termino todo lo que empiezo o empiezo muchas cosas y casi ninguna termina cuál fue el último libro cristiano que leí completo o lo dejé a la mitad cuántos cursos dietas ejercicios y proyectos he dejado a medias muchos se frustran porque quieren crecer muy rápido y no se ciñen al programa de jesús de crecimiento que es iniciar de lo poco a lo mucho porque quien es fiel en lo poco lo será también en lo más es muy lamentable pero la gran masa de cristianos no ha leído toda la biblia hay incluso pastores y líderes que no la han leído completa está comprobado que menos del 1% de los cristianos que se congregan con regularidad ha leído toda la biblia por ahí es por donde debe empezar se necesitan 70 horas para leer toda la biblia de principio si usted lee 2 horas con 20 minutos diarios usted se leerá toda la biblia en un mes en 30 días si usted lee 7 horas diarias la leerá en 10 días quien tiene esas horas nadie bueno tal vez alguien que está en una cárcel pero si usted lee una hora diaria en 70 días se la lee mire tal vez dices que es mucho si el diablo ataca mucho entonces póngase como primer meta para empezar a ser fiel leerse toda la biblia tómese 15 minutos diarios y en un año se la habrá leído toda para que se extienda el reino de dios se necesitan personas fieles no somos fieles y no somos constantes porque el reino de dios solamente puede multiplicarse a través de hombres fieles que ejemplos reales hay hoy en día de la multiplicación del reino de dios bueno el ejemplo más claro de la multiplicación del reino de dios es por medio de creyentes fieles esto es constantes confiables leales y fidedignos es la iglesia en china que a finales de los 70 eran menos de 100 mil creyentes cuando Mao Zedong declaró públicamente que el cristianismo ya era una historia en china y que en los próximos 20 años iba a extinguirse completamente pero que dios en su misericordia levantó indígenas campesinos analfabetos cuyo único recurso era el evangelio y que pusieron en práctica única y exclusivamente lo que mandó y enseñó jesús y el día de hoy 50 años después los cristianos en china superan los 250 millones y los expertos aseguran que para el 2030 china será el centro del cristianismo a nivel mundial pues será el país donde más cristianos hay en todo el mundo la segunda característica de alguien que es fiel es que es confiable proverbios 16 20 los que están atentos a la instrucción prosperarán los que confían en el señor se llenarán de gozo confiable significa alguien digno de confianza alguien a quien se le puede hacer un encargo y se sabe que llueva truene o relampaguee lo va a hacer es aquel a quien se le deja aguardar algo y lo cuida mejor que se fuera propio el ser confiable es directamente proporcional a la confianza que se tenga en dios si alguno confía muy poco en dios será muy poco confiable si alguno confía mucho en dios será muy confiable por eso el que confía en el señor es bienaventurado porque entonces será hallado fiel como podemos evaluar si somos confiables o no en la medida que cuidamos las cosas que no son nuestras en la forma en que tratamos lo ajeno en que condiciones se encuentra nuestra biblia y nuestras cosas personales somos personas de palabra nuestro sí es sí y nuestro no es no nuestro trabajo qué tan puntuales somos qué tan responsables somos en el trabajo ahora no nos equivoquemos una persona puede ser constante por causa de la forma en que fue criado o de su formación militar o deportiva pero a pesar de ser constante puede que no sea confiable la persona fiel la persona fiel es al mismo tiempo constante y confiable y además es leal Proverbios 26 muchos se dicen ser amigos fieles pero quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza hay personas hay personas que son constantes y confiables pero no son leales entonces todavía no son fieles estas cuatro características deben irse desarrollando paralelamente una persona leal es aquella que no es chismosa que sabe guardar secretos que no murmura que no critica que no habla mal de los demás que no se queja que no se lamenta que no discute que no traiciona que no habla a las espaldas de nadie que no delata que no acusa en palabras caneras o del calor o cliché carcelario que no sea chiva que no sea borrega aún dentro de la cárcel el ser desleales es como un crimen dentro de las leyes internas de una cárcel el que es delator olvídese lo acaban ellos mismos porque es muy grave y es muy triste que hay mucha deslealtad en el cristianismo sobre todo entre los líderes y es muy triste que entre los delincuentes entre los mafiosos entre la guerrilla a veces hay más lealtad que en el cuerpo de Cristo como hacen falta personas leales en las filas del ejército de Dios en la tierra somos el único ejército que remata a sus heridos hay mucha deslealtad en el cuerpo de Cristo sobre todo entre los líderes es como aquel pescador que tenía dos cubetas una con cangrejos mundanos y otra con cangrejos cristianos la cubeta de cangrejos mundanos estaba bien cerrada ya que se ayudaban a salir entre ellos y se iban fácilmente la cubeta de cangrejos cristianos estaba abierta porque como todos querían salir al mismo tiempo y se peleaban entre ellos mismos pues no podían salir estaban ahí agarrándose unos a otros y uno subía y el otro se le subía y el otro se le metía y lo jalaba y estaban ahí revoloteándose y nadie salía igual sucede a veces estamos encerrados en cuatro paredes peleándonos ahí adentro que está sucio que el que cantó cantó muy mal que estaba desafinada la guitarra que doña Choyita no da diezmos que estamos peleándonos ahí y el diablo nos dice bravo, 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 bravo ¿por qué? porque Dios no nos mandó a estar dentro de cuatro paredes Dios nos mandó a ir por todo el mundo ir y hacer discípulos a todas las naciones tenemos que salir de las cuatro paredes y para eso necesitamos ser leales estar unidos ¿qué tan leales somos? murmuramos criticamos somos chismosos nos gusta oír los chismes nos quejamos de todo hablamos mal de otros tenga mucho cuidado con los que le vienen a hablar mal de otra persona no preste sus oídos porque el que habla mal de otros después va a hablar mal de usted una persona fiel aparte de ser constante confiable y leal debe ser fidedigno Proverbios 13 17 el mensajero no confiable cae en problemas pero el mensajero fiel trae alivio fidedigno significa exacto auténtico seguro inequívoco cierto preciso fidedigno es transmitir las cosas tal y como son sin añadir ni quitar sobre todos los mensajes Jesús Jesús ha sido la persona más fidedigna que ha existido pues él dijo que no decía ni hacía absolutamente nada que no le dijera a su padre y que no lo viera en él Jesús se ciñó únicamente a hacer lo que el padre le mandaba y hacer lo que veía que el padre hacía nosotros debemos seguir su ejemplo y solamente hacer lo que manda Jesús y hacer lo que él hace ni más ni menos ahora una persona puede ser constante confiable y leal pero no ser fidedigno hay siervos de Dios valiosísimos grandemente usados por Dios que por no ser fidedignos se han desviado a practicar cosas que Jesús nunca ordenó y que Jesús nunca practicó ni él ni sus seguidores ¿Cuál fue el secreto que hizo que el evangelio se extendiera por todo el mundo en los primeros siglos del cristianismo? El secreto fue que los primeros creyentes fueron fieles constantes, confiables, leales y fidedignos a las palabras, mandamientos y enseñanzas de Jesucristo el evangelio se extendió durante los primeros tres siglos del cristianismo porque lo único que ellos tenían eran los mensajes del Señor Jesús de hecho el primer evangelio que circuló entre el pueblo de Dios en aquellos tiempos fue el evangelio de Marcos en aquellos tiempos para que más o menos tengamos una idea era muy costoso pagar un escribiente para que escribiera todo el evangelio de Marcos entonces de un grupo de 100 hermanos alguien copiaba a mano lo que el mensajero lo que el evangelista les traía que era una lectura en voz alta del evangelio de Marcos la mayor parte de las veces de memoria entonces ellos tomaban el escrito a mano y cada persona en la iglesia hacía una copia a mano los que no sabían leer aprendían a leer y tenían su copia propia y luego eran enviados a todas partes a llevar el mismo mensaje cuando se reunía gente nueva lo único que hacían era repetir el evangelio de Marcos palabra por palabra y la gente se convertía y luego hacían sus propias copias así fue como el evangelio se expandió por todo el mundo es lo que está pasando en China es increíble ellos van de un pueblo a otro se les junta la gente son enviados por el propio Espíritu Santo que les dice vayan aquí y van allí y llegan y la gente ya está ahí esperándolos y de pronto lo que hacen es recitar repetir el evangelio de Mateo versículo por versículo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 y cuando acaban la gente está llorando con pungida de rodillas entregando sus vidas a Cristo y clamando por aprender si usted quiere recibir lo siguiente recíbalo si no rechácenlo pero tenga en cuenta que aunque son asuntos que tenemos por ciertos y bíblicos Jesús nunca los ordenó ni tampoco sus discípulos por ejemplo la construcción de edificios para las reuniones cristianas parece una fiebre de competencia entre muchos pastores hay una urgencia por comprar terrenos por construir y se jactan y se glorían en eso y testifican tanto que la gran mayoría da por hecho que es la voluntad de Dios y por eso aportan dinero y recursos para construir esos edificios pero Jesús nunca ordenó construir edificios ni él construyó ninguno de hecho el único edificio que le pertenecía porque había sido hecho para su padre era el templo de Jerusalén él mismo dijo destruyanlo y profetizó que sería destruido los apóstoles nunca edificaron ni construyeron ningún edificio la construcción de templos de edificios inició 300 años después de que la iglesia había nacido ellos dicen y en donde nos vamos a reunir entonces ahí está el ejemplo de China no tienen templos no los tienen no los pueden construir se reúnen en casas y hoy en día son más de 130 millones de chinos que se han convertido al evangelio y sabe que eso en menos de 40 años y sabe por qué porque están haciendo las cosas tal y como las mandó Jesús sin quitarle ni añadirle eso por mencionar uno de muchos ejemplos actuales de cosas que se practican y se hacen en la iglesia motivado por los líderes pero nunca ordenado ni practicado por Jesús ni por sus discípulos están pasando cosas tan raras que uno dice bueno y eso de dónde uno de pronto ve cosas muy raras muy extrañas yo al principio hace 20 años yo decía pues eso está medio raro pero pues estará por ahí por rajeo por malaquías por algún lugar pero después de que me leí toda la Biblia de principio a fin cuatro veces de principio a fin en la quinta vez yo dije a ver y sabe qué yo ahora si veo que en la iglesia se practica algo yo no participo si no tiene base bíblica porque si no tiene base bíblica escúcheme eso no es de Dios aunque le quieran acomodar y le quieran meter allí no es de Dios tenga mucho cuidado qué tiempos tan peligrosos estamos viviendo hoy en día hay canales enteros cristianos entre comillas y que la mayor parte del tiempo se la pasan es pidiendo dinero a la gente y prometiendo prosperidad si envían dinero cuando anduvo Jesús pidiendo dinero cuando un joven muy rico le preguntó qué es lo que le faltaba para heredar la vida eterna Jesús le dijo vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz pero los televangelistos porque esos son evangelistos engañadores timadores sinvergüenzas ellos le dicen a la gente que el dinero se lo envíen a ellos que no se lo den a los pobres jamás mencionan a los pobres y que por cada peso que envíen Dios les va a dar 100 apelando a la codicia y a la avaricia de las personas prometiéndoles que sus vidas serán más fáciles sin jamás mencionar que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y cargar con nuestra cruz cada día y que los pobres son los bienaventurados y que los ricos deben llorar y aullar por las miserias que les vendrán que las riquezas de los ricos están podridas que su oro y su plata están enmohecidos y que su moho testificará contra ellos en el día del juicio y devorará del todo sus carnes como fuego porque en vez de acumularlas deberían repartirlas entre los pobres y así hacerse tesoros en el cielo como faltan líderes fidedignos como hacen falta líderes fieles una tragedia de nuestros tiempos son los escándalos de adulterio y fornicación entre los líderes por todas partes lamentablemente escuchamos de pastores líderes misioneros y obreros que caen en el adulterio es terrible la razón no fueron fieles y finalmente eso se reflejó en su hogar primero dejaron de ser fieles a Dios y luego dejaron de ser fieles a sus esposas y a su familia por eso es que tenemos que desarrollar la fidelidad paralelamente en constancia confiabilidad lealtad y fidedignidad en nuestras vidas para no tropezar en el futuro si alguien no es fidedigno entonces no es fiel aunque sea constante confiable y leal y si no es fiel entonces no constituye ninguna amenaza para las tinieblas y no forma parte de los eslabones de la cadena de la extensión y multiplicación del reino de Dios tenemos que ajustar nuestros métodos procedimientos y metas a lo que el Señor Jesús enseñó a lo que estableció y practicó juntamente con sus seguidores preguntémonos que tan fidedignos somos si tomamos a Jesús como filtro y modelo que tanto estamos siguiendo su ejemplo y andando en sus caminos la iglesia parece que está al revés y es por causa de líderes que no son fieles y no son fieles porque no son fidedignos y no son fidedignos porque no tienen a Jesús como modelo de vida y de ministerio evaluémonos transmito los recados que me dan para otras personas tal cual sin añadir ni quitar siempre hablo con la verdad o de vez en cuando digo una que otra mentirita exagero las cosas para quedar bien si alguna verdad es muy fuerte o no quiero decirla guardo silencio en vez de inventar mentiras cuando comparto la palabra de Dios me ciño a lo que está escrito en la palabra y procuro respaldar todo lo que digo con las enseñanzas de Jesús cuando oigo la palabra de Dios soy noble como los cristianos de Berea que escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que enseñaba Pablo era cierto escudriña la palabra de Dios para ver si lo que le enseñan es cierto para ver si lo que ve que se hace es cierto es bíblico o me creo todo lo que me diga el pastor o el predicador porque es muy famoso y sale en la televisión uy sale en la tele mire el hecho de que salga en la tele no es evidencia de que sea de parte de Dios mire el mundo está gobernado por el maligno los medios de comunicación están comunicados por el diablo si los podemos usar los debemos usar para que la palabra de Dios llegue pero no todo lo que brille es oro y no todo lo que sale en la tele es cierto hay canales cristianos que que dice cristianos que son pura basura puro pedir dinero analicemos nuestras vidas por favor hagamos las reformas necesarias para ser fieles y ser puestos por Dios en el ministerio si usted analiza lo que sale en muchos canales cristianos todo el tiempo andan pidiendo dinero y pidiendo dinero y pidiendo dinero y pidiendo dinero y no son otra cosa mas que pedir dinero se ha preguntado usted cuando Jesús anduvo pidiendo dinero cuando Jesús anduvo recaudando fondos cuando o Pablo pide y pide y pide y pide y pide parece que no tienen fin y prometen si usted da usted va a tener mas y le prometen que usted va a ser rico si usted da bueno porque no lo practican ellos y dejan de estar pidiendo a mi me gustaría a veces ir con alguien y decirle oiga no quisiera usted usted tener 100 millones de dólares obvio que me va a decir que si le voy a decir de un millón de dólares porque usted enseña que si doy uno me van a dar 100 pero claro que no lo hacen porque porque es pura avaricia eso no es de Dios se les olvida que la escritura dice hay de vosotros ricos aullad por las miserias que les vendrán vuestras dice vuestro oro está podrido vuestras riquezas están enmohecidas porque porque están guardadas porque no se usan para la extensión del reino de Dios Jesús dijo que son bienaventurados los pobres que vendamos lo que poseemos y nos hagamos tesoros en el cielo por favor volvamos a la sencillez de la palabra de Dios veamos la fidelidad en el trabajo y en el ministerio Lucas 16 del 10 al 12 el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho por eso si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas quien les confiará las verdaderas y si con lo ajeno no han sido honrados quien les dará a ustedes lo que les pertenece Jesús menciona cuatro cosas en las que debemos ser fieles para que se nos confíe algo mejor número uno el que es fiel en su trabajo va a ser fiel en el ministerio muchos anhelan servir en el ministerio porque aborrecen sus trabajos ignoran que el trabajo es el preámbulo la escuela que Dios utiliza para entrenarnos y probarnos muchos quieren servir en el ministerio porque ya no quieren trabajar en las cosas terrenales y piensan que cuando estén sirviendo a Dios de lleno ya no tendrán que ocuparse de lo terrenal que va eso es un terrible error la verdad es que el trabajo que ahora tienen no es casualidad sino que Dios le está entrenando para que cuando lo llame al ministerio use todo eso que aprendió y practicó ahora para el reino de Dios el trabajo es la medida que Dios usa para evaluarnos si nos pone en el ministerio o no todos los hombres que Dios llamó los encontró trabajando todos Dios no ocupa a los ociosos Dios no llama a los perezosos número 2 el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo más lo muy poco se requiere a las cosas mínimas que nos cuestan muy poco o casi nada de esfuerzo lograr eso incluye el tiempo que invertimos en leer la Biblia orar ayunar diezmar ofrendar congregarnos servir 3 el que es fiel en lo económico también será fiel en lo verdadero Jesús toca aquí un punto neurálgico el dinero la raíz de todos los males es el amor al dinero no podemos servir a Dios y al dinero o somos esclavos de Dios o somos esclavos del dinero no hay punto medio o el dinero es nuestro esclavo o el dinero es nuestro amo así es de radical Jesús lo menciona como las riquezas injustas riqueza es todo lo que sobra después de haber suplido nuestras necesidades básicas de sustento y abrigo Jesús dice que son injustas porque todo lo que le sobra le hace falta a alguien más entonces tenemos que aprender que después de que hemos suplido nuestras necesidades empezar a planear que hacer con eso que sobra el aprender a administrar el dinero será resultado de nuestra fidelidad la manera en que manejemos el dinero será la manera en que manejaremos los asuntos espirituales si somos descuidados si no controlamos los gastos si siempre gastamos más de lo que tenemos si no diezmamos no ofrendamos y ni siquiera podemos dar cuenta de nuestros gastos entonces eso es señal de que no somos fieles en lo económico y Dios no nos puede encargar cosas más elevadas número 4 el que es fiel en lo ajeno también será fiel en lo propio todos quieren tener su propio ministerio muchos lo intentan muchos ministerios empiezan y se derrumban porque fueron iniciativa de hombres y no de Dios si no somos capaces de seguir y de servir a otro en su llamado y su ministerio entonces Dios no me dará a mí un ministerio y un llamado propios Josué era siervo de Moisés era siervo del siervo de Dios cuando Dios se llevó a Moisés entonces Dios dio a Josué un ministerio propio porque fue fiel lo mismo pasó con Elías y Eliseo y con muchos otros siervos de Dios David David fue un varón conforme al corazón de Dios en la vida de David podemos ver a manera de resumen todo lo que hemos aprendido hasta hoy la relación que tiene el trabajo con el ministerio y con la extensión del reino de Dios no solamente en nuestra generación sino en las generaciones venideras David David fue fiel en el trabajo por lo tanto fue fiel en el ministerio David fue fiel en lo muy poco por tanto fue fiel en lo más David fue fiel en lo económico por tanto fue fiel en lo verdadero David fue fiel en lo ajeno por tanto fue fiel en lo propio crezcamos pues en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo para ser hallados fieles ser conforme al corazón de Dios y por medio del trabajo llegar a ser verdaderos siervos de Dios 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 de Dios